Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana, por supuesto, con la mejor información. El candidato de Morena a la Alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que no presentará su 3 de 3 porque hacerlo es regalar la información al fiscal general del Estado, Carlos Amarri Paguirre, a quien calificó como el líder de la delincuencia en la entidad. Luego de una reunión con abogados, el abanderado de Morena invitó a otros candidatos a no transparentar su declaración de bienes, intereses e impuestos. Ricardo Sheffield aseguró que tiene sus razones y ya las ha expresado ante las instancias correspondientes. Apenas el 10 de marzo pasado, organismos invitaron a todos los candidatos que compiten por un cargo público en el Estado a transparentar su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. Ahora después de que Sheffield hiciera esta declaración, su oponente, Alejandra Gutiérrez Campos, abanderada por Acción Nacional, compartió un video en el que señala que ella sí lo hará y que se trata de un ejercicio para conocer a los candidatos. Estamos listos ya para presentarla. La intención era que subieran los formatos a la plataforma. Ya están arriba, ya solamente estamos pidiendo la contraseña para poder estarla llenando. Entonces esta semana estaremos listos. Creo que es un ejercicio importante a favor de la transparencia. Lo estuvimos impulsando desde que fui diputada federal y cada que he sido candidata he estado presentándola la 3D3 para que los ciudadanos sepan qué tipo de candidato tienen. En el estado de Guanajuato quedan identificados 788 casos activos de COVID-19, es decir, aún pueden contagiar. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas horas se reportaron 35 nuevos casos confirmados concentrados en 15 municipios, en donde León, Dolores Hidalgo y Celaya reportaron seis nuevos pacientes. A nivel estatal se tiene un acumulado de 130.131 casos durante esta contingencia, de los cuales 117.259 son pacientes ya recuperados. La desaceleración en las muertes a causa del virus se pudo registrar nuevamente, hoy con nueve víctimas. Una de ellas no tenía ninguna enfermedad previa. León y Uriangato fueron los municipios con más fallecidos, al reportar dos cada uno. La entidad hasta ahora ha perdido 10.687 pacientes a causa del virus. Los integrantes de Salvemos Nuestro Estadio, dueños de palcos y plateas, así como el Colegio de Abogados, persistirán en el litigio para lograr la nulidad del juicio procesal que determinó la propiedad del Estadio León a favor de Roberto Sermeño y Héctor González. En entrevista, Primo Quirós Durán y Guillermo Liceaga Díaz Infante, acompañados del abogado Marcelino Trejo, adelantaron que están haciendo un frente común para defender la propiedad del estadio. Sobre la propuesta de comprar el inmueble, Primo Quirós respondió que esto es como comprar algo robado. Afirmó que hay tres grupos de aficionados que ya suman esfuerzos para que no se cometa un atraco. Apenas en marzo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, anunció la posibilidad de comprar el inmueble.